Casa Verde, ¿qué buscan los hombres en una mujer para enamorarse? Les preguntarán a las chicas, me imagino, y las chicas dirán. ¿Qué es lo que quieren los hombres? ¿Qué es lo que quieren los hombres? Pues, actualmente creo que solo quieren sexo, la verdad. ¿Solo sexo? Ajá. Siento como que todos solo buscan esa parte, como que noto la juventud muy frívola, ¿sabes? Como que solamente están viendo en qué beneficiarse de las personas. Me gusta esta chica, acaba de empezar, pero me gusta estar diciendo mensajes súper... Empezamos bien. Está haciendo un mensaje bastante no esperado para un inicio de estas entrevistas. Está, no sé, el placer. ¿Quién se beneficia de quién? ¿Los hombres de las mujeres? No, todos buscamos como el beneficio, o sea, como que... ¡Te amo! Sí, como que es transaccional actualmente. Todos buscamos beneficiarnos de alguien, ¿sabes? Como que la sociedad ahorita es muy hipócrita y un poco frívola en ese aspecto. Y, en general, los hombres de las mujeres solo quieren sexo. ¿Solo eso? ¿No quieren una relación? O sea, es que luego después quieren una relación con una, pero... Pero la engañan, no están viendo otras mujeres. Es como que ya lo consiguen y se van por otro lado. No sé, está raro. ¿Tienen novio? No. ¿No? No, no, no. ¿Qué tipo de hombres se te acercan? Pues yo creo que eso es que te acabo de describir, como frío. ¿Solo quieren eso? Ajá. ¿No quieren una relación romántica contigo? Pues no. Es interesante, cuando estás en esa situación donde nada más se te acerca un grupo muy específico de personas, en este caso es una chica, y ella misma admite que solamente se le acercan estos hombres que no la toman en serio, que son infiel, que sé yo. Tienes que llegar a un punto que... Entiendo, entiendo que la cultura promueve eso, lo hablamos muchas veces en mi canal, pero tienes que llegar a un punto que dices, bueno, yo soy el denominador común aquí, que estoy haciendo yo, que estoy atrayendo a este tipo de gente. Qué bueno un envío hasta ahora, así para variar un poco, ¿verdad? ¿Tú crees que sea en general o contigo? Mira, no sé si es en general o conmigo, pero yo he notado como que a los hombres no les gusta una mujer independiente o que sea como... No sé, por ejemplo, yo soy muy social, soy extrovertida. Siento que eso como que les da miedo hasta cierto punto, ¿sabes? Que seas independiente. Ajá, que seas independiente, que seas extrovertida, que... ¿Pero no les asusta o no les importa? O sea, no les atrae. Me asusta en el sentido de que salgo con alguien y me va conociendo y ve que soy súper independiente. Yo no doy así de que razones ni motivos no estoy avisando cuando salgo con alguien, porque pues cada quien vive su vida, ¿sabes? Yo creo que en una relación no tienes como que adueñarte de la gente. ¿Qué? Ajá, entonces cuando ven que no se pueden como adueñar de mí, como que mejor se abren. Ellos quieren que tú cambies. Ajá, como que cambies. ¿Eso no es bueno? Eso no es bueno, claro. ¿Por qué no? Porque pierde su esencia cuando... Si entiendo bien, es que esta chica es muy sociable, se le ve que es muy social, frente a la entrevista, es muy sociable, le gusta salir mucho y los chicos con los que salen no les gusta eso y prefieren una niña más bien que esté en casa. Es lo que es lo que intuyo de esta situación. A saber, a lo mejor le gusta mucho el festeco. Le gusta mucho salir en general y los hombres no quieren a alguien así, generalmente hablando, para tomarla en serio. No sé qué intuyen ustedes. ¿Vas a cambiar una relación por alguien? O sea, sí está bien cambiar un poquito como que se te van pegando costumbres, cosas de la otra persona, pero ya cambiar lo que a ti te gusta hacer, cómo te gusta hacer, eso está mal, porque pierdes tu esencia. No debe ser así. No, no debe ser así. Es decir, ¿no te puedes seguir comportando como soltera cuando ya tienes una relación? ¿Es correcto? No es como soltera. Claro que no puedes comportarte como soltera teniendo una relación, pero sí puedes seguir viviendo tu vida, ¿sabes? Es complicado. Para ejemplo, ¿tú dices? Sí, sí es complicado. Y entiendo lo que ella dice, pero creo que al final está añadiendo más a lo que ella misma está criticando. Ella se queja de que la gente está simplemente haciendo cosas transaccionales, que nadie se preocupa por nadie, simplemente nos preocupamos por nosotros mismos. Pero luego ella misma va y dice que no está dispuesta a cambiar absolutamente nada, que quiere mantener su estilo de vida igual. Entonces, ella es parte de la situación igual. ¿Tú cuándo tienes una relación? ¿Quieres seguir saliendo y con amigos, con la fiesta? Es muy social, eres muy sociable, ¿no? Es muy social, pero por ejemplo, si yo tuviera una pareja la invitaría a salir conmigo, ¿sabes? Ajá, le escribían mis planes, pero no dejaría de salir. No como de, ah, tengo una, no, no con mis amigas y que me digan, no, no puedes ir, eso no se me hace chido. ¿Tú crees que los hombres, no será que los hombres se están buscando como una relación tradicional, una mujer tradicional? Puede ser, pero vuelve a lo mismo. O sea, quieren eso para que, para después ser infieles, porque hay muchos hombres que así son, como que quieren lo tradicional y tener a la mujer así amarrada. ¿Amarrada? Amarrada, es cierto, pues, o sea, como que... Siento que hay muchos hombres que son así, que una vez que la tienen en casa, es como, tengo esta en casa, ok, me voy a buscarme otra. ¿Cómo amarrada? Muy, muy, de cierto modo, ¿sabes? ¿Cuál? Como de la casa, que dicen, una niña de casa, ¿qué es eso? Todos somos gente de nuestra casa, ¿no? Es una expresión muy machista. No todo el mundo es de su casa, te sorprendería. Hay gente que son de la calle y en la calle terminarán. Mi opinión. No me quiero meter entre machista y feminista, pero no está bien decir, hay una niña de su casa, todos somos de nuestras casas. Bueno, algunas son de la calle. Bueno, sí, pero hay excepciones. Pero, honestamente, o sea, actualmente creo que muchas. Hay gente que pertenece a la calle, hombres y mujeres, y de ahí van a estar siempre. ¿Pertenecen a la calle ya, no? ¿Muchas qué? Pertenecen a la calle. ¿Personas? ¿Muchas chicas? ¿Sí crees? ¿En qué sentido? Y hombres también. ¿Sumamente promiscuas? Pero eso no es perfecto. Y hombres, hay hombres que no son hombres de casa, y que simplemente no los puedes hacer. Es la expresión en inglés que dice, you can't turn a hole into a housewife. No puedes convertir a una persona promiscua, en este caso una mujer promiscua, en un ama de casa. Hay gente que son así, simplemente. Nunca los vas a poder amarrar, ni por mucho que los entende. Esa no es la forma que son. Es una expresión. O sea, si tú eres de casa, significa que eres una niña buena. Si pertenece a la calle, ¿eres una niña mala? Va por ahí. Yo creo que eso, o sea... No, no que vivan en la calle, ¿eh? Es que está también como muy mal ese término de promiscuas, porque los hombres son promiscuos, ¿sabes? Entonces... Los que pueden, ¿no? Los que pueden. O sea, una mínima parte. No, todos los hombres son bien promiscuos. Pero ¿cómo pueden ser promiscuos esos hombres que piden unos 50, ganan dos mil al mes, no son los más atractivos? En su cabeza lo son, en su cabeza son promiscuos. No, pero eso no cuenta. No cuenta ser promiscuos en tu cabeza. ¿Qué es eso? No, pero en su cabeza, en sus sueños, pero ya en el llevarlo a la realidad, ¿se te hace? Hay muchos hombres que... No, no pueden ser los son, ¿sabes? Con la que pueden aprovechar. Y, o sea, yo no tengo en contra... No tengo nada en contra de la gente promiscua, pues. Pero tampoco se me ha sentido que les digan... En otras palabras, ella es promiscua. ¿Está diciendo eso? Simplemente están mitiendo. ¿Callejeros o callejeras? No, es que mira, tú dices, son de casa y eso es una niña buena. Una niña mala que sería una niña de dónde? Pues en la calle, ¿no? No, claro que no. Una chica mala de su casa, que en su casa la tienen súper... No sé, sus padres súper estrictos y tal. Entonces, yo creo que tengo varias amigas que en su casa las creen súper santas, pero luego en la calle... ¿Son bien canicas? Ajá, pero canicas en el estilo de que beben un buen, se ponen hebreas, no sé, fuman weed. Oye, ¿y tú dices promiscua? No, ¿no es bueno decirle promiscua a una chica? ¿Eso es un término? No, está bien, no está mal. Es un término. ¿Tú lo ves mal? Pero es que promiscua simplemente define a una persona que está manteniendo varias relaciones íntimas con varias personas, que no mantiene ciertos estándares con quien tiene relaciones. Tiene relaciones con cualquiera, básicamente, indiscriminadamente. O sea, tal vez sus estándares son tiene que medir tal cosa, tiene que ganar tal cosa, pero todos los que caigan ahí, le da igual. No tiene cierto estándar como solamente si estaba en una relación, solamente si, no sé, algo así. Entonces, eso no es un término ni malo ni bueno. Es un término que simplemente define el estado que muchas personas optan. No entiendo cómo sería eso malo. Esa es la cosa. O sea, las mujeres que están subiendo fotos en las redes, como ya dices, ¿verdad? Que por tú subir una foto ahora tipo Lali, te vas a hacer tú un OnlyFans tipo Lali, que es el tema candente ahora, eso no te hace promiscua, para nada. Pero sí está implicando que eres ese tipo de persona que te gusta recibir esa atención íntima de otros hombres. Y si un hombre está buscando una relación seria, no va a querer una relación con una mujer que necesita desesperadamente esa validación constante. Además, que una mujer que está dispuesta a exponerse de esa forma en las redes que no le importa quitarse la ropa y salir y que la vean los demás hombres, va a ser la misma mujer que mañana tiene pocos estándares con quien se relaciona íntimamente. Y todo lo contrario, una mujer que sí tiene estándares con su intimidad, también va a tener estándares de quién tiene acceso a verla desnuda o sexy para empezar. Son cosas que son muy relacionadas. En tu perfil, ¿es tu perfil? Para que los demás lo vean en una red social. ¿Pero quién es quien? Al último termina viéndolo más, tú mismo. No, los demás, 5 mil likes, comentarios. Bueno, bueno. ¿No es para eso las redes sociales? Para tener exposición. Claro. Entonces, si tú es una foto sexy, ¿para qué es? Para que todos la vean. Para crearte una imagen sexy. Sexy. Entonces, nos vemos un poco. ¿Los hombres solo quieren sexo? Sí. ¿No quieren amor? No quieren amor. Comprensión. No. ¿Alguien que les cocine? Exacto. También las mujeres queremos a alguien que nos cocine, ¿sabes? ¿Tú quieres eso? ¿Tú qué tipo de hombre quieres? Pues mira, alguien que para empezar sea independiente. ¿Cuánto tiene que ganar? No creo que haya un presupuesto, pero que se pueda pagar sus cosas. 4 mil al mes, trabaja en McDonald's. ¿Tú andarías con él? Si es una lindura de niños, sí. Si me trata bien, si no es tóxico conmigo, si me escucha, si me apoya, yo creo que sí. ¿Tú trabajas? Sí. ¿Y tú cuánto ganas? ¿En qué rango estás? Ah, eso no se dice. ¿Un buen rango? Es un rango, bueno. ¿Chido? Entonces, básicamente, ¿tú lo mantendrías? Sí. ¿Sí lo mantendrías? Me he mantenido a varios días. Ah, pues da tu Instagram, hay un montón de hombres que quieres casar. Bueno, me lo imaginé, estás diciendo que quiero un hombre que le cocine, entonces supongo que no le importaría, porque no vas a pretender que te cocine, que te mantenga, y que lo haga absolutamente todo, ¿qué vas a hacer tú? Estar el día entero en casa de pancha. Busca alguien para mantener, ¿eh? Siento que a Casaberte le cae súper bien a esta chica, el tipo entero está como riéndole. No, no es cierto, no es cierto. Estatura. ¿Qué mida más que yo? ¿Con qué mida? No, no es problema. Pero lo que sí, que sea ambicioso, que quiera salir adelante. Eso sí es un requisito. Si se queda ahí en McDonald's, ¿no? No, de McDonald's tiene que brincar a otro lado. ¿A otro lado? No, mínimo gerente. Puede ser este, ok, gerente, iba a decir. Tiene que tener ambición a su futuro, por él. Casaberte y estas chicas, ¿soy yo la única que ve la química? O sea, espero que se hayan cogido el teléfono después o algo. Bueno, listos. Los hombres solo quieren sexo. Los hombres solo quieren sexo. ¿Y las mujeres qué quieren? Las mujeres queremos a alguien que nos cocine. ¿No quieren sexo? También. ¿Nada más sexo o no? ¿Quieren otras cosas? No, sí queremos. Bueno, yo sí quiero a alguien que me quiera, que me trate bien y que me cocine. Y que te cocine. Genial. Pues listo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Listo. Oye, ¿y tú? Casa Verde. Casa Verde. ¿Qué les dije? Ahí están, ahí están coqueteando. Y ella se quedó interesada en él, le dio la mano, se quedó hablando con él. Van a ver, van a ver. Sí, 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 la verdad es que no lo he hecho. A ver, ¿cómo estás? Como lo pregunten. Oye, la parte de la persona me tocaba, ¿cuál? Son las mejores partes. La parte de la persona me tocaba, ¿qué haces? La parte de la persona me tocaba, ¿qué haces?